Sigue esperando el juez, en momentos oportunos, arrancan los participantes del Clásico Crie Nacional, temporada oficial del año 2024, largada pareja, de inmediato Grand Alabama por la parte central y por dentro Niño Lorenzo, van a pelear la delantera, detaca claramente Niño Lorenzo sobre Grand Alabama, en el tercer lugar compadre Pechel, el cuarto irá avanzando el Grand Will por la parte central de la cancha, el caballo el de Will, seguidamente se mete el caballo arcano por el lado central, luego aparece el Luichino, posteriormente está avanzando a Blanca y se quedó el caballo fino tinto en el último lugar, del primero al último puesto, hay unos 10 cuerpos cuando ingresan a la recta de enfrente, 24 exactos, los primeros 400 metros en el Clásico Crie Nacional de 2024, dominando Niño Lorenzo, la prueba, mientras tanto compadre Pechel por el segundo lugar, en el tercero el de Will, en el cuarto viene Gran Alabama, en el quinto lugar viene movilizándose High Blanca, en el sexto arcano, en el séptimo lugar se cuela por la parte interior de la cancha de Luichino y sigue en la última posición, vino tinto, diferencia 13 cuerpos del primero al último puesto, así pasan en 48-3, los primeros 800 metros sigue Niño Lorenzo, dominando el Clásico Crie Nacional Niño Lorenzo, con Edilson Medina, mientras tanto en el segundo aparece el de Will, en el tercero compadre Pechel, en el cuarto viene avanzando el caballo Gran Alabama por la parte central de la cancha, seguidamente aparece el ejemplar arcano, detrás viene High Blanca, mientras Luichino corre en el penúltimo, vino tinto, sigue en la última posición, domina Niño Lorenzo en 73-1, los 1200 metros, mientras tanto el de Will corre en la segunda posición, Gran Alabama por dentro, aparece la tercera, puesto cuando regresan en plena recta final con Niño Lorenzo, dominando con Edilson Medina, Niño Lorenzo, tiende a escaparse y consigue el objetivo, en los 250 metros finales, se escapó, se creció, y a este ante no se lo gana nadie, a medida que se aproxima la maya, saca más y más ventaja, que galope, impresionante el caballo, Niño Lorenzo, para el segundo puesto, vino tinto, ganó Niño Lorenzo, segundo vino tinto, su compañero de tablo, en el tercero de la cancha.